Música 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 Hola, Sonia, no venías, ¿eh? Hola, 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 hola vamos como cantos y m ideology y que muy 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 ¡Gracias! 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 ¡Seyete! ¡Suscríbete! Espera powder ¡Lip! ¡Venga Mariko! ¡Fuertito! ¡Espera! ¡Suscríbete! Espera, cariño ¡Vamos! ¡Vamos! Está como el de Nando. Para eso nos vamos a hacer un gran sueño. Rubi, ¿qué te haces en la cara? ¿Qué haces? ¿Qué es el sueño? ¡Ya! ¡Vamos! ¡Atentos! ¿Venís a hacer lo que tú te enseñas diciendo? ¡Vamos! ¿Dónde te decía igual? ¡No hay franquita! ¡No hay franquita! Cuando acá abajo bajaba el tiempo que dijo, Fuey me regaló un caballito. ¡Venga esta maldita! ¡No digo que sea repitió! ¡Celido de regalos! ¡No hay franquita! ¡Un poco más abajo! ¡Vamos a la llora! ¡Celido de caldo! ¡Un poco más abajo! ¡Vaya a Santa Teresa! ¡Que me dijo que no quiera la cabeza! ¡Al finito de la... ¡Venga esta maldita! ¡Venga esta maldita! ¡Un poco más abajo! ¡Un poco más abajo! ¡No hay franquita! ¡Trumpí! Un poco más abajo! ¡Un poco más abajo! ¡Gracias! ¡Gracias!